¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un video más y es un video super corto, super informativo y es sobre el evento de o la nueva aplicación o la nueva app o como quieran llamarlo de Free Fire Lite Si, Free Fire Lite, ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Es muy importante que ustedes lo tengan super presente que es un Free Fire para celulares de gama super, super baja Si, como se informa es Free Fire Lite Entonces, eso es solo un rumor que está rondando hace mucho tiempo porque eso ya lleva, hace 4 meses atrás salió eso y ahorita otra vez está saliendo ese mismo rumor pero hasta ahora Free Fire Latam no se ha comunicado ni Free Fire Brasil, ni ningún Free Fire oficial ha dicho si esto va a llegar realmente a nuestras regiones pero obviamente yo les voy a estar informando a su menor brevedad Si, pues esto continúa Sería muy bueno porque hay mucha gente o muchos niños que tienen teléfonos de gama super, super baja y pues obviamente quieren obtener o hacer o jugar muy bien ya que en estos Free Fire si está la opción de pantalla y ponerlas en silográficos en super suave pero pues a veces no se mueve bien y es porque hay que descargar todos estos archivos y estos archivos pues obviamente consumen mucho espacio y obviamente esto hace que el teléfono sea super, super más lento entonces vamos a ver qué sucede yo les estaré informando a la menor brevedad que va aconteciendo hasta la próxima, bye bye